Buenas noches, ¿cómo están? A ver, vamos a dar comienzo con este tema que yo creo que a todo el mundo le da mucha curiosidad. ¿Por qué? A ver, desde el video de Los Ángeles, mucha gente me ha estado preguntando, ¿por qué? A ver, si el ángel guardián está allí, ¿verdad? Porque no siempre está cuando pasan cosas malas, cuando un niño es violado, cuando un niño es maltratado, cuando hubo torturas de mujeres, cuando las quemaban, cuando alguien que es buena persona tiene un accidente horrible, muere de formas terribles, porque alguien que no se lo merece muere de un cáncer, es víctima de otras personas, de la delincuencia, muere por armas blancas, por ejemplo, secuestrado, montones e infinidades de cosas que podemos poner aquí, incluyendo, vamos a tocar el tema también de lo que es el mundo espiritual, las pesadillas, los ataques demoníacos. Después haremos, extenderemos el video en lo que es la demonología que les dije que les voy a tocar. Pero, por ejemplo, ahí vamos también con lo mismo. ¿Por qué una persona? A ver, ¿qué ayuda a otros? ¿Qué se la pasa en este mundo espiritual? Que de alguna forma es buena persona con sus defectos, porque todos tenemos defectos, pero dentro de lo que es considerado una buena persona. Es atacado por demonios, lo acechan, lo fastidian, le puede caer una brujería, un montón de aspectos, pesadillas, parálisis del sueño, incluso quedar loco, por ejemplo. Ajá. Entonces, ustedes dicen y me han preguntado, ¿y dónde están los ángeles guardianes? ¿Por qué a ti te han protegido tantas veces para otras personas que no? ¿Por qué los dioses no están todo el tiempo? De todo esto tiene una respuesta. Absolutamente todo. Pero vamos a comenzar por el comienzo. Comienza por el comienzo. Ok. Vamos a tratar de dar lo más sencilla, la explicación, para que les entre en el alma. No es fácil, no es fácil. Para mí misma que sé cuál es la explicación, déjenme decirles que en muchas ocasiones no es fácil. Pero es la única explicación, todo lo que les voy a decir aquí es la única explicación y la única alivio, el único alivio que tenemos ante estas circunstancias y cosas que aparentemente este mundo es muy injusto, ¿verdad? Muy desequilibrado. Por ahí hay mucha gente mala que aparentemente está gozando de buena salud y de dinero y de haber hecho todas las estafas del mundo y todas las porquerías y robos, ¿verdad? Ahora mismo tenemos una situación mundial en que están destruyendo al ser humano y siguen estando ahí felices, ¿verdad? Yo sé que mucha gente quiere que yo toque abiertamente este tema de lo que está pasando en el mundo. Hay gente que hasta se me ha puesto un poco brava y les voy a decir por qué no, porque es un tema muy delicado. Además de todo, estas plataformas no permiten que se hable abiertamente. Tengo una opinión muy clara, por supuesto, pero vamos a ver si se los puedo tocar delicadamente el que entendió, entendió y el que no, también. Lo estoy pensando porque mucha gente me ha dicho, ¿por qué ustedes, los que ven más allá, los videntes, no quieren hablar de esto? Porque vamos a herir susceptibilidades, porque podemos formar, a lo mejor, los que me están viendo ahí, les va a chocar mucho lo que les voy a decir. Otros lo van a entender. Acuérdense que todo depende de un nivel evolutivo, porque hacer brujería y hacer magia, ya se los he dicho varias veces, no tiene nada que ver con el nivel evolutivo. Hay personas con muchos dones espirituales, medium, vidente, pero que no tienen una elevación espiritual para comprender otras cosas. Todos vamos en una fila, en una fila. La vida es, son páramos, montaña, bosques, lagos, mares, y al final una montaña bien alta, y todos vamos uno detrás de otro. El que está allá, en el desierto, no tiene la misma conciencia espiritual que el que ya tiene media montaña hecha, pero puede ser muy brujo aquel que está allá y puede controlar un montón de espíritus y demonios. Pero no tienen la conciencia espiritual, no sé si me entienden. Entonces hablar de esto es difícil, es difícil. Les puedes revolver mucho. Y bueno, vamos a ver. Ya, no vine aquí a hablar de esto, pero tiene que ver también con este tipo de cosas. ¿Por qué no nos ayudan? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Está incluido, ciertamente, ¿verdad? Bueno, ok. Este mundo, esta tierra donde estamos, de alguna forma fue escogida por todas sus cualidades. A ver, hay muchos planetas vivibles, por supuesto que sí. Y no crean que estamos solos en este mundo. No hay nada más horrible, terrible y destructor para el alma que una persona que piensa que estamos solos en la galaxia. Mucha gente lo piensa. Que somos los únicos seres aquí. Y que no existe más nada después de esta vida, lo que queda es el polvo. Y otros tantos que creen solo en el infierno o en el cielo. Es realmente horroroso. Entonces yo espero que con todo lo que les voy a decir aquí, que yo sé que la mayoría de ustedes no creen en ninguna de estas dos cosas. Pero por si acaso les queda dudas, aquí se los voy a poner. Madre Tierra es un organismo vivo. Gaya, Madre Tierra, ok. Ella está viva y ella decidió, cósmicamente, digamos, hay acuerdos entre todos los espíritus de la galaxia, de la Tierra, en recibir almas y recibir seres de todo tipo. Porque sí, desde tiempos ancestrales, desde tiempos inmemoriales, desde siglos y siglos atrás, ustedes saben que hay vida en la Tierra. Aquí han llegado extraterrestres. Tenemos suficientes muestras de que los extraterrestres han estado aquí. No me vengan ustedes con que hay cosas que las ha hecho el humano porque no me vengan ustedes que eso no es así. A ver, pongan atención. Ni siquiera saben cómo han hecho una pirámide con todas las cosas modernas que tienen ahora y no tienen idea de cómo se hicieron las pirámides. Simplemente las hicieron los extraterrestres. Punto. Aquí mismo tenemos lo que es el... Bueno, aquí mismo, sí, cerquita, el acueducto de Segovia. Díganme ustedes si eso no lo hizo, ¿verdad el diablo? Como dice la leyenda. Diablo extraterrestre. Eso es una perfección que hasta hace poco estaba en funcionamiento. Larguísimo. Un acueducto precioso. precioso y no tiene nada que lo sostenga. Nada. Eso no lo hicieron los hombres. Eso lo hicieron otro tipo de seres. Es que ustedes tienen que verlo. Tienen que verlo con sus propios ojos. Es una cosa que ustedes dicen... Esto es que esto es imposible. Es imposible que haya sido hecho por mano. Por darle un ejemplo. O sea, hay miles, miles y montones de cosas que no están hechas. Uno las siente, la energía. Todo lo que es extraterrestre tiene una vibración y un sonido. Pero eso vamos después. Bueno, entonces, Madre Tierra aceptó que viniéramos aquí a encarnar. ¿Por qué? Bueno, a ver. Primero, porque aquí había civilizaciones desde Atlántida y Lemuria, ¿verdad? Y Perboria, Agarta. Todos estos lugares existen. Existen mundos intraterrenos de los cuales el hombre no tiene conciencia, pero existen. Otros seres sí saben que existen. Existen muchas cosas que nosotros no podemos ver. Pero existen muchos mundos dentro de esta misma Tierra. Y alrededor también. Entonces, vinimos aquí con un propósito, sobre todo a este planeta Tierra, que tenía una frecuencia, digamos, de tercera dimensión, pero tiene mucho con qué poder crecer. Está hecha para aprender y evolucionar. Entonces, pues muchas almas, la mayoría de las que estamos aquí, venimos de una guerra entre Lemuria y Atlántida. Y lo que es Hiperboria y todo eso. Que más o menos es lo mismo. Son los mismos descendientes unos de otros. Entonces, decidimos venir aquí. A ver, que bajaron los Anunnaki, los extraterrestres, nos hibridaron, nos pusieron... Sí, sí, ¿por qué no? Porque han venido muchas razas y han hecho lo que les ha dado la gana en ciertos momentos. Es parte de este juego. Pero, ¿qué ocurre? Este es un... A ver, desde un principio, la Tierra siempre estuvo en conflicto entre el bien y el mal. Eso no es nada nuevo. Ya desde un principio, los Atlantes eran, digamos, los que querían gobernar el mundo. Y los Lemures querían liberarlo. Por ahí viene ya un principio de todo esto. Los Hiperbóreos también querían liberarlo. Entonces, los Hiperbóreos son solo descendientes de los Lemurianos. Por ahí va la cosa. Entonces, siempre ha habido una batalla. El bien contra el mal. Además, cuando se crearon... Sí, en esta Tierra, en un momento, millones de años, por supuesto había un organismo de todo tipo. Animales, prehistóricos, esto, lo otro, lo que sea. Pero había un cierto tipo de humano. Y las almas, de alguna forma, decidieron que podía ser hizo. Como un consenso cósmico, por decirlo de alguna manera. Todo esto se hace, digamos, de forma espiritual. En otros mundos, en otros mundos sutiles, en otras dimensiones. Donde hay seres de luz. Y seres que deciden que, de alguna manera, vamos a bajar a Tierra. Y vamos a aprender, y vamos a ayudar, y vamos a ayudar a evolucionar. Entonces, bajamos las almas, sea las razones por las que sean. No nos vamos aquí a poner a enumerar todas las razones. Porque tampoco tenemos toda la verdad en las manos. Ni tenemos el libro de los registros de acá, chicos, aquí. Pero, por ahí vamos. Decidimos comenzar a venir. Así como venimos los buenos, vienen los malos. Sí. Y todo se permite. Porque es un planeta escuela. Imagínense ustedes que abren un colegio. La maestra nos decía, no, este niño no entra. Porque es malo. No, ¿verdad? Vamos todos para adentro. Y algunos se matarán. Otros se volverán líderes. Otros serán las víctimas. Es lo mismo. Unos pasarán los exámenes. Unos serán inteligentes. Otros serán unos burros. Y así. Esto es un planeta escuela. ¿Sí? Entonces. Yo sé que les he dicho mil veces que hay seres que están aquí en esta tierra y no tienen alma. Son cajones. O hamburguesas con patas, como los llamo yo. Esto es real. Esto es así. Estos seres, digamos. Se les permite, digamos, a los oscuros. O vamos a decirlo de esta manera. Como es un planeta de tercera dimensión. Y hay tercera dimensión baja, muy baja. Primera dimensión, segunda dimensión. Tercera dimensión muy baja. Tercera dimensión intermedia, alta. Pero que tampoco es muy evolucionada. La cuarta dimensión también es. No crean ustedes que es evolucionadísima. También es confusa. Y viven muchos espíritus. Como los demonios, por ejemplo. Que pueden estar ahí hablándonos, diciéndonos cosas. Y haciéndose pasar por. Entonces, esto. Digamos que el mundo. Ha sido tomado desde un principio. Más por el mal que por el bien. Si nos vamos un poco a lo que son las teorías conspiranoicas un poco. O lo que es la hiperbórea. Todos esos orígenes. Digamos que el mundo está envuelto en una capa. De oscuridad. Y ciertamente es así. Cuando nosotros lo podemos ver a nivel astral. Los que somos medium. Vemos que el mundo está envuelto en una capa de oscuridad. Y que las personas que tienen luz. Y que tienen un alma que brille. Y que están despiertos. Son como lucecitas. Es como las lucecitas. Como la película del origen de los guardianes. Que se las vuelvo a recomendar. Cuando el coco venía. Que tiene otro nombre inglés. No me acuerdo. Y iba pisándolas. Porque se iban apagando. Las lucecitas que quedaban en la tierra. Así son los seres con alma. Brillen. Y por lo tanto. De alguna forma están conectados con su divinidad todo el tiempo. Pero hay seres que o bajan la frecuencia. Aunque tengan alma. Y no brillan. Y hay otras que nacen siendo solamente cuerpos. Sin nada. Esos cuerpos sin alma. Pues de alguna forma están hechos a propósito. O sea. Se reúnen personas. Digamos que son oscuras. De almas oscuras. Y de orígenes oscuros. A veces no humanos. Y nacen seres. Que. O pueden ser bien seres oscuros. Reencarnados dentro de un bebé. Chiquitico y lindo. Y que tú dices. Ay que lindo el bebé. Pero siento algo que no me gusta. Ah. Porque dentro de ese bebé. No hay un ser de luz. Hay un ser oscuro. Para que ustedes sepan. No todos los bebés son seres de luz. Son seres almas normales. Y en otras hay un vacío. Que tú dices. Pero ¿qué me pasa con este niño? Entonces. A ver. Que los oscuros tienen su plan. Ellos quieren. Miren. Esto es tal cual como las comiquitas. Y como todos los que nos han puesto la película. Ellos quieren controlar al mundo. ¿Por qué? ¿Qué manía? Pero los quieren controlar. Siempre los quieren controlar. Siempre. 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 Y. Quieren controlar. El alimento más grande que tienen. Que es la luz de las almas. Este. Ellos no les conviene que brillemos. No les conviene que despertemos. Porque ¿saben qué pasa si nos despertamos todos? Que ellos tienen que irse de esta tierra. Así es. Tienen que irse de la tierra. Entonces imagínense ustedes. ¿Cómo nos quieren tener? ¿Por qué? Porque este es el planeta. Esto es la cosecha más grande que tienen. De energía. De todo tipo de recursos. Para sus cosas. Ellos tienen aquí su vergel. Los oscuros. Es lo que llamaríamos. Como les iba a decir anteriormente. Lo que dicen. El demiurgo. Y sus secuaces. Que nos tienen envueltos. En una capa de oscuridad. Pero que las almas que estamos despiertas. No lo queremos apagar. Y de alguna forma. Por eso que está pasando todo lo que está pasando. Para que sepan. Les dejo una perla ahí. Por eso que está pasando todo lo que está pasando. Quieren apagar. Apagar. Cada una de esas lucecitas. Y cada día brillamos más. Cada día brillamos más. Pero muchas almas sí se han ido apagando. E incluso están siendo sacadas. Más de plano. Pero por qué. A ver. Ustedes dicen. Ok. Pero por qué la luz lo permitió. Porque hay algo muy importante. Que tienen que entender. Que los seres de luz. Lo que se llama. A ver. Los seres de alta luminosidad. Los seres que de alguna forma. Se ocupan del plan terrestre. Y nos están ayudando. Hay de muchas esferas. Están nuestras familias cósmicas. De donde nosotros provenimos. Que puede ser bien. Miren. De Pleiades. De Orión. De Andrómeda. No importa de donde venimos. Muchos somos muy extraterrestres. Otros somos seres de otras naturalezas. Hay muchas naturalezas. Pero siempre tenemos. Guías espirituales. Y. Está lo que llamamos. Los señores del karma. O los maestros ascendidos. Los ángeles guardianes. Que ellos. De alguna manera. Se reúnen contigo. Antes de tu bajar a tierra. La primera vez que reencarnaste. Hace siglos. Hay almas que llegan nuevas. Sí. Ciertamente. Que tienen poco tiempo. Viviendo en la tierra. Pero la mayoría. De los que estamos aquí. Tenemos siglos en la tierra. Y seguimos en esto. Nos han atrapado un poco. En lo que se llama. La rueda del sansara. Y esa oscuridad. Que atrapa al mundo. No nos deja de alguna forma salirnos. Y siempre estamos con el karma. Y la reencarnación. El karma. Y la reencarnación. Y hasta que. Despertamos por completo. Y ya no nos puede atrapar. La rueda del karma. Ya está. Se acabó. ¿Para dónde quieres ir? Pues te vas para otro lado. Por eso es que hay que despertar espiritualmente. Y no hablo de hacer brujería. Porque no tiene nada que ver. Ni de ser medio. Ni de ver fantasma. Absolutamente nada que ver. Un despertar espiritual es otra cosa. Nada fácil. Pero es así. Entonces. Todos estos seres de luz. Que si nos acompañan. Que de alguna forma. Nos está ahí. Nuestro ángel guardián. Siempre cuidándonos. Ellos tienen una ley. Que se llama la ley de no intervención. Y la ley. Por supuesto. De libre albedrío. Que a veces uno dice. Ay. Pero agarra mi libre albedrío. Y destruyelo. Y ayúdanos. Por favor. Pero ellos no pueden quebrantar esa ley. No pueden. Entonces. Ahí viene el problema. Ok. Se les permite a los oscuros estar aquí. Se les permite a los seres de luz estar aquí. Almas oscuras. Almas luminosas. Híbridos. De todo tipo. Cuerpos sin alma. Dirigidos por oscuros. Son todas las categorías que hay aquí. Y todo lo que ustedes se quieran imaginar. Que no. Bueno. Que es imaginación para ahora. Para ustedes. Pero. Todo existe. Desde seres espirituales. Así como existen los fantasmas. Que los vemos cotidianamente. Fantasmas. Demonios. Espectro. Este. Vampiro. Hombre lobo. Este. Seres de la naturaleza. Ser esféricos. Y todo tipo de seres. Conviven en esta tierra. Pero. Estamos en una época muy difícil. No todos se pueden dejar ver. Sería una catástrofe. ¿Verdad? Es como si las haditas y los nomitos. Permitieran que nosotros los viéramos. Acabaríamos con ellos. Porque el humano es un desastre. Un desastre. Entonces. Madre tierra está aquí. Ayudándonos a todos. Dándonos nuestra energía. Su energía. Manteniendo la energía del planeta. Y manteniendo la carga horrible. De oscuridad. Que se está apoderando del planeta. Y que toda la vida ha estado apoderada. Pero ahorita está muy fuerte. Y madre tierra está sosteniendo. Porque ella es luz. Ella. Los hermanos árboles. Porque son seres vivos. Que nos ayudan. A elevar nuestra frecuencia. Y a vivir. Los hermanos animales. Que los matan. Y los masacran. Por favor. Yo les diría a ustedes. Aunque es muy horrible. Vean videos de lo que es un matadero. Y díganme si van a volver a comer carne. De verdad. O sea. Hay que hacer un poquito de conciencia. Brujitos. En serio. Vamos poco a poco. No es que les digo. Que un día para otro. Pero por lo menos. Vamos a. Vamos. Vamos quitando. Por lo menos lo que es. Oye. Comerse una vaca. Ustedes saben. Ustedes han visto un video. De una vaca. Que ayuda a niños. Que un granjero la rescató. Y como ayuda a los niños. Es como un perro. Las vacas. Son como los perros. Son mamíferos. Tienen una conciencia hermosísima. Hay una historia o una verdad sobre los cerditos. Se los voy a medio decir. Sí. Se los voy a decir. No se los voy a contar por completo. Pero les voy a decir una cosa. Ustedes saben que son los cerdos. Ustedes cuando se comen un cerdo. Están comiendo carne humana. Para que lo sepan. Hasta ahí se los voy a dejar. No les voy a explicar más nada. Así que bueno. Sigan comiendo cerdos pues. En verdad. Ustedes saben. Lo que rompe. El campo electromagnético de la tierra. Las matanzas de los animales. Entonces vamos haciendo un poquito de conciencia. Todos estos seres vivos. Están ayudándonos. Y nosotros lo que hacemos es destruirlos. Ah. Como no lo viste. No te importa. Te lo comes. Yo sé que es cultura. Aquí nadie nació prendido. Pero tenemos que ir despertando. Brujitos. Tenemos que ir despertando. Vamos solo comiendo pescado. O pollo. Vamos reduciendo. Después nos quedamos solo con el pescado. Hay tantas cosas que podemos comer. Que no tenemos por qué comernos a los animales. Esto es parte del karma. Que todo el mundo tiene. Y es un karma. Que lo tienes que pagar. Y lo tienes que compensar. Y toda la destrucción que le están haciendo a la madre tierra. Se tiene que compensar. Porque madre tierra y todos sus animalitos. Están aquí. Para elevar nuestra frecuencia. Y nosotros no hacemos conciencia de eso. Bueno. No les digo más nada de esto. Pero ahí se los dejo. Entonces. Es un tratado. Son tratados. Está la madre tierra aquí. Sosteniendonos. Y está los seres de luz. Que nos acompañan. Nos ayudan. Nos guían. Y cuando desencarnamos. Como hemos cometido los mil y un errores. Porque si realmente. Muchos de nosotros. Vinimos con una misión a la tierra. Hace siglos. Pero al reencarnar. Y convertirnos en humanos. Perdimos la memoria. Y posiblemente caímos de la gracia. Y no llevamos la misión a cabo. Porque los oscuros de alguna forma empiezan a fastidiar. Ellos saben quiénes son. Y nos vamos perdiendo. Dentro de nuestro dolor humano. Y así comienza la rueda de la reencarnación. Entonces tienes que equilibrar lo que existes. Tienes que aprender. Y les voy a preguntar algo. Aquí es donde vamos al punto. ¿Qué es lo mejor que tenemos para aprender? Si no existiera esa persona malvada. Que te está mostrando. Lo que no se debe hacer. Tú aprenderías. Si tú no tuvieras problemas en la vida. Póngase a pensar en esto. Si ustedes no tuvieran ningún tipo de problema en la vida. ¿Se preocuparían un poco por su espiritualidad? Les puedo aportar que no. Que el 90% no. No. Ustedes tuvieran dinero. Su casa. Dinero. Amor. Pudieran hacer lo que les diera la gana. Un cuerpo perfecto. Sin problemas de ningún tipo. ¿Se preocuparían por su espiritualidad? No. Entonces definitivamente estos seres de luz que nos guían y nos cuadran la vida. Nos ayudan a cuadrarla. Cuando estamos a nivel álmico. Saben lo que están haciendo. Por eso se ha permitido de alguna forma que los seres oscuros estén aquí también. Porque es lo que nos va a ayudar a evolucionar esa alma. A aprender. A ayudar a los demás. A guiarlos. Y a irlos pasando. A irlos pasando. Vamos a pasar la luz. Vamos a ayudar a nuestros hermanos. Vamos. Los que ya de alguna forma tienen algún despertar. Mientras sigamos en plano humano podemos estar ayudando. Pero por lo general todavía tenemos. Si estamos aquí es porque por más despiertos que estemos es porque tenemos todavía misiones que hacer. Ahora fíjense ustedes. Esto es parte de lo que pasa. Que muchas veces cuando viene un problema a tu vida es porque ese problema te está enseñando a que tu evolución es algo. Un ejemplo rápido. A ver. Te falta la prosperidad. Y tú por más que le pides a los dioses. A los ángeles. A todo el mundo. Te arrastras por el piso. Resulta que la prosperidad no llega. ¿Tú sabes por qué no llega? No porque no te quieran ayudar. A lo mejor te han puesto miles de señales y tú no entiendes. ¿Por qué? Porque tú quieres que te lo pongan fácil en bandeja de plata. Tome. Tome mi hijitico. Aquí tiene el dinero. Aquí tiene la plata. Se ganó la lotería. No. Porque así no es la vida. ¿Qué es lo que quieren los seres de luz para que ellos te puedan ayudar más fácilmente? Que tú pidas de la manera correcta. ¿Qué es lo que tienes que pedir? A ver. Ayúdenme a entender. ¿Qué es parte de mí? ¿Debo evolucionar? ¿Qué es lo que yo tengo que entender? Por lo cual yo no tengo prosperidad. A lo mejor es una lección de vida maravillosa. Y una vez que la aprendes, eres dueño y señor de tu prosperidad. Esto es lo que ellos quieren. No te quieren dar la limonada. Te quieren dar los limones y te quieren dar la licuadora para que tú aprendas a hacer la limonada. Por ejemplo. ¿Sí me comprenden? Este es la... Así funcionan ellos. Los seres. Por eso es que yo les digo. No vengan a los dioses. Nada más que pidiendo. Y pide, 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 pide. Es lo único que ustedes hacen. No. Vengan a los dioses con ese toque de espiritualidad. Este... Ayúdame a entender. Ayúdame a entender lo que me pasa. Ayúdame a entender por dentro. Ayúdame a hacer un trabajo. Ese trabajo de mis sombras. Ayúdame para yo poder comprender qué estoy haciendo bien. Qué estoy haciendo mal. Cómo corrijo mi rumbo. Esas son las cosas que uno tiene que pedirle al ángel guardián y a los dioses. Entonces. A ver. Cuando nosotros no tenemos esta humanidad. Estamos en... Desencarnamos. Nosotros cuadramos con todos estos seres. Dioses, ángeles, guías espirituales, ángel guardián. Con los maestros del karma. Con todos ellos uno se reúne. Uno tiene un séquito ahí de... Bueno, séquito. Tiene un séquito de amistades espirituales que uno se reúne. Incluso tu familia cósmica. Y entonces, bueno, a ver. Vamos a ver, Katy. ¿Qué es lo que tú vas a hacer en esta próxima reencarnación? Porque, este... A ver, mira. Fallaste en esto. Pero también, por ejemplo. Tienes que ponerte en tal situación para que ayudes a tal persona. Ah, ok. ¿Quieres hacerlo? Sí, yo quiero ayudar a tal persona. Ah, bueno, ok. Yo coordino que yo voy a vivir hasta los 33 años. Porque, a ver. Solamente mi misión debe llegar ahí. Y la gente que está conmigo tiene que aprender algo. De esa muerte. Por ejemplo. Por ejemplo. A ver. A ver. Yo decido nacer con una incapacidad física. Yo decido nacer con una incapacidad a nivel nervioso. Yo decido nacer con una conducta. A lo mejor soy un rebelde, sin causa. O a lo mejor soy tan buena que la madre Teresa Calcuta. A lo mejor decido nacer con la cala de la belleza. ¿Ustedes saben lo que son las calas? Bueno, en otro video les voy a hablar de las calas. Pero las calas son dones espirituales muy fuertes. Que se manifiestan muy fuertes. Y nos ayudan. Unos son a nivel espiritual. Como por ejemplo el hablar con espíritus. La mediunidad. La clarividencia. Son dones espirituales. Son regalos. A veces pueden ser maldiciones. Yo que se los digo. Que a veces les digo. Que cala. Que cala nada. Dios me tiene a mí loca. Hazme el favor. Hazme el favor. Te lleva a tu cala. Lo he dicho en muchos momentos. Pero no me la quitan. Esta está la cala de la belleza. Por ejemplo. Gente tan bella. Tan bella. Tan perfecta. Y con una especie de lo que le llaman los japoneses. La flor de melocotón. Que tú te provocas comerte ese ser humano. Así como Jean Baptiste. Cuando se echó el último perfume. Y se lo comieron. Ustedes han visto El Perfumista. Véanla. Por cierto. Mi presentación. La que les puse nueva. Está hecha en Los Laberintos de Horta. Donde se filmó parte de la película del Perfumista. Que macabra, ¿verdad? Y la hicimos muy rápido. Porque estaba lloviendo. Y demasiado frío. Estaba todo horrible. La queríamos hacer mejor. Pero bueno. Otro día vamos y lo hacemos mejor. Ok. Cosas aquí que yo les digo. Datos. Bueno. Calas de la belleza. Calas. De todo tipo. Hay muchas. Hay muchas. Un día les voy a hacer un video sobre eso. O por ejemplo. Nacer feo. Decides nacer feo. O decides nacer con padres maltratadores. O decides nacer para que te violen desde chiquito. O decides nacer religioso. O decides nacer para ser presidente de una república. Esto lo cuadras antes de venir. Es parte de tu plan álmico. Pero. Entonces. Supónganse ustedes. Supongan. Que tú. Allá arriba. Tu alma. Hizo muchos planes. Y saben que los planes del alma. Van primero. Que cualquier tipo de dolor. Cualquier tipo de. ¿Por qué? Porque uno. Por eso es que está el velo de maya. Brujitos. Por eso es que está el velo de maya. Uno hizo su plan. Antes de bajar. Imagínense ustedes. Que no le pusieran a uno el velo de maya. Del olvido. Eso es como un velo que te ponen del olvido. No podrías llevar a cabo tu misión. Ni siquiera podrías ni vivir. Porque te vas a recordar sin ese velo de maya. De todo lo que fuiste en otras vidas. Lo malo. Lo bueno. Lo que te gustó. Lo que dejaste. Lo que no dejaste. Dejaste a tus hijos. Vas a sufrir como un condenado. Entonces el velo de maya. Es algo de alguna forma misericordioso. Y además de todo. Te deja cumplir. Porque el alma es la que va guiando. El alma así lo recuerda todo. Pero va guiando a la persona. Va guiando. Va guiando ese vehículo. Entonces uno se niega y dice. ¿Por qué me está pasando esto? Resulta que es un plan de tu alma. A lo mejor tú decidiste. Enamorarte de un hombre maltratador. Para que aprendas. Porque en otra vida a lo mejor tú eres un maltratador. O te has dejado maltratar en muchas vidas. Es hora ya de que aprendas a no dejarte maltratar. Hay miles de situaciones. O a esa persona tú la mataste. Tú eras un verdugo y la mataste. Entonces ese hombre a ti te golpea. Te destruye. Todos los días te tortura mental y físicamente. Pero si tú fuiste un verdugo de la Inquisición. Dime tú. ¿Te lo mereces o no? Imagínense ustedes. Un cura. Que violó un montón de niños. Esos curas en Canadá. Que mataron tantos indios. Por ejemplo. Que les quitaron esos. Le arrancaron esos niños de los padres. Por poner un ejemplo. Los mismos inquisidores. Imagínense. Eso es sádico. Y nace un bebé. ¡Ay qué lindo el bebé! ¡Qué lindo! ¡Qué dulce! Que no debería pasarle nada. Resulta. Que cuando ese hombre o ese personaje desencarnó. Se dio cuenta de la aberración que estaba cometiendo. Y en qué situación se pone para poder liberar esto en una situación de dolor. Entonces ustedes dicen. ¿Por qué ese niño lo han violado tantas veces? ¿Por qué ese niño lo mataron? ¿Por qué ese niño tiene un padre que lo golpea todos los días? No es que estoy justificando esto. Porque ese padre también está agarrando karma. Porque si el padre viera las cosas desde otro punto de vista. Y trata de enseñar a su niño desde el amor. Aunque su impulso sea golpearlo. Porque todo esto se puede controlar. Y aminorar. Y evolucionar. Pero depende de uno. Entonces. Ustedes me dirían. ¿Esto es injusto? No. Si lo vemos desde los ojos del espíritu. No. ¿Ciertamente es doloroso? Sí. Claro. Un bebé maltratado. Una mujer maltratada. Asesinatos. Torturas. Muertes horribles. Enfermedades. Familias. Que sufren tanto. Gente que sufre de todas las maneras. Las enfermedades nerviosas. Que están destruyendo. Destruyendo a todo el mundo. O sea. Son cosas. Que uno dice. Wow. O sea. Aquí. Estando presente. Duele. Pero. Los seres de luz. Recuerden ustedes. Los dioses. Todos sus dioses. La Hecatica Bella. La Morrigan Bella. El Zeus. El Odín. La Freya. La Atenea. La Persephone. El Cali. La Cali. La Lili. Ganesha. El Thor. Todos los dioses que ustedes aman. Los de allá. Desde América. Los indios. Este. Pluma Blanca. Águila Blanca. Hay montones de seres que nos están asistiendo. ¿Verdad? Los maestros ascendidos. Nuestro ángel guardián. Y ustedes dicen. ¿Dónde están? Cuando nos están pasando cosas horribles. Están ahí. Están ahí esperando que entiendas. ¿Tú sabes cuándo te liberan de tu sufrimiento? Cuando entiendes. Cuando entendiste. Y para eso ponen muchas personas en tu camino. Muchas personas en tu camino que te ayudan a entender. ¿A golpe? ¿O? Porque las amas tanto que entendiste. Sí. Hay cosas que no les quiero contar. Pero les voy a dejar un pequeño ejemplo. Fíjense. Ya va. Pero antes que esto les digo. Por ejemplo. Ustedes tienen que cumplir con la muerte. Ustedes tienen que morir. Como les dije. A los 30 años. Es un acuerdo álmico. Ustedes creen que los dioses. Van a evitarlo. Si es un acuerdo álmico. A lo mejor ellos mismos estaban presentes. El día que se acordó eso. Porque los dioses que queremos en este momento. Son dioses que han estado con nosotros hace mucho tiempo. Están ahí. En lo espiritual. Cuando desencarnamos. Nosotros vamos. Donde están nuestros dioses. Y nos encontramos con ellos. Y nos encontramos con Thor. Y nos encontramos con Odín. Y nos encontramos con el arcángel Miguel. Y nos encontramos con todos nuestros amigos espirituales. Y con seres que ni conocemos. Muchos tendremos contacto en otra vida. Otros los olvidamos. Trabajaremos con aquellos a los que vinimos a trabajar. Por eso que yo les digo. Los dioses los llaman. Y muchas veces somos familias y descendientes. De ellos. Cuando estuvieron una vez en la tierra. Pero ya no hablaremos de eso. Entonces. Imagínense ustedes. ¿Ustedes creen que va a venir Hecate? Y ustedes tienen un plan álmico. Ella sabe que tienen que aprender. ¿Y les va a quitar el karma así como así? No. ¿Ustedes creen que viene su ángel guardián y los va a salvar así como así? No. Lo que puede es por supuesto aliviar el tránsito. Claro está. Pero si es un contrato ya hecho de tu alma. Por aprendizaje. No te lo va a quitar. Ahora. Acuérdense de esto. Nosotros. ¿Qué es la carta natal? Lo podemos ver en carta natal. Cartas chinas. En muchas cosas con las cuales nacimos. Nosotros nacimos en un momento cósmico. Y con un montón de cosas que tenemos que hacer y no hacer. Entonces. Eso es nuestro corralito. Es como un corralito. Como si fuéramos una vaquita. Estamos en un corralito. O un caballito. Depende de tu evolución. Si tú evolucionas. Si tú entiendes. Ese corral se abre. Mientras más entiendes. Más se abre. Como dicen. La carta natal de un santo. No se puede leer. No le pega. No le va. Es imposible. ¿Por qué? Porque ya entendió. Entonces todos los contratos álmicos. Y todo aquello. Que. Que. Coordinó. Antes de venir. Si se iluminó. Si iluminó. Se le dice así. Si. Trascendiste. La humanidad. Entendiste. Todo lo que tenías que entender. Entendiste. Que el amor es lo primero. Por un amor real. Entendiste. Entendiste. Todo. En otro. Hasta. A ver. A otra. A otra frecuencia. A otros niveles. Que ni siquiera puedo decirles. Cómo es. Pero entendiste todo. Se acaba el karma. Entonces. Entienden. Si me comprenden. Por qué. Aunque hay situaciones que parezcan muy injustas. No lo son. Y cómo podríamos liberarlas rápidamente. Entendiendo. Queriendo entender. Y pidiendo comprensión. A veces yo pienso. Que lo único que deberíamos pedirle a los dioses. Es. Ayúdame a entender. Esto. Ayúdame a recordar. Ayúdame a entender. Porque después de ahí. Todo lo demás se abre solo. No es necesario. Estar pidiendo. Sí. Bueno. Que ahí entendemos. Somos humanos. Y vamos poco a poco. Pero. Es como un decir. A veces. De verdad. Lo único que habría que pedirles es eso. Entonces. Entienden. Por qué. No es que nosotros. No es que ellos. A unos sí. Y otros no. No es que este el plan es injusto. No es que mi ángel guardián. Mi ángel guardián me ha salvado. Porque realmente. Todos esos momentos. Que yo les he contado. Por ejemplo. En el video del ángel guardián. Todos me han ayudado a entender algo. Y ha estado ahí. Sí. Cuidándome totalmente. Incluso. Haciéndome sentir su presencia. Para que yo les pueda decir aquí. A ustedes. Sí. El ángel guardián está ahí. Y mientras más tú entiendes. Mientras más quieres evolucionar. Y mientras más. Más quieres hacer las cosas bien. Es como un alumno. Que el maestro lo ve que quiere estudiar. Y quiere entender. Y quiere aprender. Aunque a lo mejor no tenga la capacidad de ser. Un matemático. Pero quiere entender aquello. Quiere poner todo su corazón. Por ejemplo. El maestro. ¿Qué hace? Hasta le sopla el examen. Para ayudarlo. Lo ayuda. Ah. Entonces más o menos así va la cosa. No hay injusticia. No hay injusticia. Incluso. Que los malos. Puedan de alguna manera. Meter la cucharilla como la están metiendo. Esto también nos hace evolucionar señores. Porque aquí. En este momento cósmico de la vida. También de alguna forma. Los seres de luz. Que tienen un plan con la tierra. Están viendo quién brilla. Y quién no. No quiere decir que uno se van a desechar. Y no. Sino que. En algún punto. Las almas. Esto está. Esto. No vamos a hablar de esto. Pero esto está. De alguna forma. Planteado. Hay almas. Que se van a ir. A otros planetas. Más. De menor evolución. Que digamos que están como en la época romana. A seguir su evolución. Hay otros que se van a quedar aquí en la tierra. Y hay otros que van a ir a planetas de mayor evolución. Para seguir su camino en otros planetas. Y ayudando desde otras dimensiones. A otros seres que estén en niveles más bajos. Esto va a pasar. Esto está pasando. Y de alguna manera. Aunque este plan parezca destruirnos a todos. También ayuda a que los seres de luz vean quiénes son los que pasaron la prueba. ¿Qué pasó? ¿Quién pasó la prueba? Bueno. Entonces nos vamos hacia otra frecuencia. Más o menos así va la cosa. Estoy soltando bastantes cositas aquí. Ponga atención. Entonces fíjense lo que le iba a decir un poquito. Con el tiempo andando. No les voy a decir qué ni quién. Pero han habido dos personas en mi vida. A ver. Porque yo nací con una personalidad muy impulsiva. Un carácter rebelde y fuerte. Con condicionamientos de educación fuertes. De otras vidas. Con cosas. Y de repente me han puesto dos personas que tienen, obviamente, que las he amado muchísimo. Con carácter fuerte también. Una persona más fuerte. La otra un poco menos. Pero. Que no les voy a dar mi publicación. Ni me lo pidan. Porque no se los voy a decir. Solamente les estoy diciendo. Que esas personas que a veces pareciera que están en nuestra vida. Por cosas normales. O son personas conflictivas. O son personas con carácter muy fuerte. De pronto. Tú haces como un clic. Y dices, pero es que mira lo que me está enseñando. Porque te enseña a contener una parte de ti que se desboca y se trastorna. Y eres capaz de hacer locura. Y esa persona con su carácter sin saber lo que está haciendo. Te está enseñando. Te está enseñando. Pero ahí está lo importante. Eso es un despertar. Yo podría ser una total inconsciente. Y nunca darme cuenta. Y seguir peleando con esas personas. Y resulta que esas personas me enseñaron a mí. Algo que ni ellas saben. Ni nunca nadie lo sabrá. Les daré las gracias eternamente. Porque como almas. Sí sabemos. Y yo sí entendí. ¿Qué pasó cuando yo entendí eso? Se acabó la relación conflictiva. Para siempre. Para siempre. Ahora es solo una relación de amor. Y comprensión. Puede que la persona se vaya de tu vida. Se aleje. Se fue. Seguen siendo amigos. Pero se liberó el karma. Porque entendiste. Y posiblemente la otra persona también. Así funcionan todas estas cosas brujitos. Entonces. Vean ustedes que no hay injusticia. Si nos están cuidando. Y en la medida que nosotros pongamos de nuestra parte. La ayuda es mejor. El karma se va liberando. ¿Se puede liberar el karma? Claro que sí. Claro. Por más inquisidor que tú hayas sido. Si usted entiende. Yo te puedo asegurar. Que los seres de luz. Van a intervenir. Y van a aminorar el karma. Tu misma alma. De alguna forma. Tu alma envía información. Tu alma no está todo el tiempo aquí. Ella va y viene. Y va cuando tú estás dormido. Y tú ni sabes lo que estás haciendo en otros planos. Entonces agarré y envía información. Los seres de luz. Tu ángel guardián. En fin. Mira. Este entendió. Ok. Vamos a aminorar el karma. Y ya está. Se agarran otros caminos. Se evitan los caminos dolorosos. Es como Hécate. Cuando te dice. Tengo varios caminos para ti. Todo depende de tu evolución. Pero nosotros lo vemos que. Ah no. A ver. Es decisión. Es decisión mía. O como algo tan mágico. No. Es mucho más. Más espiritual. De lo que tú piensas. Las enseñanzas de las diosas. Y todas las enseñanzas. Crípticas. Y esotéricas. Van mucho más allá. De lo que. Es hacer magia. Hechicería y brujería. No. Se trata de entender. Se trata de despertar. Para algunos esta palabra es como. ¿Qué me estás diciendo? Yo sé. Pero bueno. La energía. Con lo que se los estoy diciendo. Si no entienden. De alguna forma les está llegando. Porque. A ver. Cada persona. Es así como esta vela. Ustedes ven que la vela está. Es un contorno. Y aquí está la velita. Si la prendo. Esto es una persona que tenga. Que tiene luz. Bueno. Puede ser que todo esté oscuro a su alrededor. Pero la persona brilla. A lo mejor al principio brilla en muy poquito. Es un pequeño despertar. Pero a medida que va despertando. Esa luz se va expandiendo. Y expandiendo. Y a lo mejor está ayudando a sus vecinos. Sin saber los vecinos que los está ayudando. Está ayudando al que vive enfrente. Y sin saber el frente. El del frente que los está ayudando. Porque por cada persona de luz que brilla. No saben cuántas personas son ayudadas. La simple frecuencia de una persona. Que quiere evolucionar. Y que va en franca vía de evolución. Ayuda a todo. Un sector a kilómetros. ¿Por qué creen ustedes que quieren apagar esas luces? ¿Por qué creen ustedes que el coco quiere comerse a las luces de los niños? Se los debo a él. Ahora por ejemplo. Quiero conversarles un poquito sobre lo que es. Los sueños. Los sueños han siempre sido un misterio. ¿Verdad? Un misterio. Esta es una manera. Brujitos y brujitas. Señores y señores. Cuando uno tiene pesadillas. Las personas con pesadillas. Las personas que tienen sueños lúcidos. Pero que van a lugares horribles. Hay dos cosas. Una es trabajadores de luz. Guardianes de la tierra. Ya hay un video que yo les puse de eso. Son personas que en sueños van a ayudar a otros sitios. A inframundos. Y eso es porque lo pactaron a nivel álmico. Y posiblemente también es porque. Fíjense. Si ustedes tienen. Ustedes a ver. Ustedes fueron a Atila. Atila. El uno. Calígula. Mataron. No sé cuántas personas en su vida. ¿Cómo compensan eso en una existencia? No pueden. Porque tendrían que morir y morir y despertar. Como los vampiros. Morir y despertar. Morir y despertar. Como un vampiro que lo metan en un. No sé. En un pote de agua. Y ahí lo dejes. Y lo cierras. Y entonces él. Se despierta porque es un vampiro. Pero vuelve a morir. Se despierta. Y vuelve a morir. Entonces. Es más o menos así. Que estaba viendo. Que por cierto. Nunca la había visto. Se llama Crónicas Vampíricas. Es buenísima. Porque además de todo. Tiene que ver con los originales. Aunque Crónicas Vampíricas. O. El diario de los vampiros. Creo que se llama. Pero en inglés. Ok. Es muy bueno. Porque hay un vampiro. Que lo encierra en un. En una especie de. Cofre. En el agua. Uno de los protagonistas. Entonces claro. Como es un vampiro. Revive. Pero se vuelve a ahogar. Revive. Se vuelve a ahogar. Y en eso está. Bueno. Así más o menos. Sería. Si nosotros. Tenemos tanto karma. O hemos sido uno de estos inquisidores. Como los que había en Alemania. Que mataron. 80 brujas diarias quemadas. Por ejemplo. Acabaron con pueblos enteros. Póngale ustedes. ¿Cómo compensas tú eso? No se puede en una sola vida. Entonces. Una de las cosas que también. Es. Tener pesadillas. Es. Compensación de karma. Tenemos que compensar el karma. Y la única manera. ¿Cuál es? ¿Cuánto sufren ustedes cuando tienen pesadillas? ¿Cuánto dolor no sufren? Tienen un tormento diario. ¿Verdad? Bueno. Eso es el tormento que causaron ustedes a otras personas. Y por más que vayan a un psiquiatra. Por más que se tomen medicina. Por más que hagan lo que sea. Las pesadillas siguen ahí. Eso es. Porque están equilibrando karma. Brujitos. Entonces. Los antiguos lo sabían. Esto es algo que nadie se los va a decir. No lo van a encontrar en ningún lado. Porque es un conocimiento. A ver. No les voy a decir de quién proviene. Eso no importa. Pero es un conocimiento muy antiguo. Entonces. Aquellos que tengan pesadillas. Traten. A ver. Primero de aceptar. Ciertamente. Que tengan pesadillas una vez. No. Estoy hablando de esas personas que tienen pesadillas crónicas. Que todas las noches en una lucha. Que no pueden dormir bien. Que están desesperados. Que viven en un mundo paralelo. Porque hay personas así. Eso es muy triste. Y muy doloroso. Y entonces. No los deja vivir en paz. Porque desequilibra todo su cuerpo nervioso. Todo su campo electromagnético. Y toda su aura. Y su cuerpo emocional. Y mental. Y físico. También lo va debilitando. Pero esto es. Porque tienen que equilibrar karma. Y. Si no lo equilibran en los sueños. Tendrían que morir miles de veces. Entonces tendrían que reencarnar. El proceso sería mucho más largo. Por tanto. Los seres de luz. En su misericordia. Ponen a quemar el karma. Con las pesadillas. Que existen milagros. Y de repente. Viene algún ser de luz. Y te quita las pesadillas. Si entendiste. Si. Y de repente. Un día. Dejas de tenerlo. Así como deja de tener los ataques de pánico. O deja de tener los ataques de ansiedad. Porque los ataques de pánico. Los ataques de ansiedad. No solo son recuerdos. De vivencias de otras vidas. Sino que son karmas. Vamos. A equilibrar el karma. Y de pronto. Ustedes se han dado cuenta. Que esto se desata de pronto. Sin toni son. Los que lo tienen. ¿Por qué? Porque en otra vida. Tú causaste dolor. Tú causaste angustia. Tú metiste gente presa. En unos calabozos espantosos. Tú fusilaste gente. Hiciste lo que sea. No importa. Son ejemplos. ¿Cómo lo puedes equilibrar? Sin morirte. Estas son las maneras. ¿Verdad? Entonces. Pesadillas constantes. Ataques de pánico. De ataques de ansiedad. Y de depresión. Esto es. Compensación kármica. Y muchas veces. Lo que te hace es. Si entiendes. Si aceptas. Y entiendes. Claro. Haz lo que. Haz lo que tengas que hacer. Para mejorarlo. Físicamente. Por supuesto. Tomar tus hierbas naturales. Tu homeopatía. Tus terapias. O ir a un psiquiatra. Como a ti te venga mejor. Por supuesto. Pero. Como les digo. El que lo ha pasado. Sabes. Que ninguna. Ninguna. Ninguna pastilla. Lo alivia por completo. Porque es un karma. Pero. También conozco una chica. Que tenía ese. Ese problema. Y de pronto. Un día. Ella era una persona. Que era demasiado buena. En esta. Encarnación. Tal vez. Equilibró su karma. Y saben. Que le pasó. Esta chica. De repente. Que ella lloraba. Todas las noches. Porque no. Ella no podía ni dormirse. De repente. Se le apareció. Un ángel. Frente a su cama. Por supuesto. Su ángel guardián. O algún arcángel. Ella dice. Que parecía. Que fuera el arcángel Miguel. Muy típico de él. Y le dijo. Hasta aquí. Ella nunca había visto nada. Era la primera vez. Ella vio una luz. Y sintió una voz. Sabía que tenía la forma de un ángel. Le dijo. Hasta aquí. Llegan tus pesadillas. Hasta aquí. Tú vas a sufrir. Desde hoy. Vas a estar en paz. Y vas a soñar en paz. Y así fue. Para el resto de su vida. ¿Qué pasó? Equilibró el karma. Lo entendió. Lo equilibró. Lo sanó. Y. Y. Intervinieron. Estos seres. Entonces ustedes dicen. ¿Por qué no intervienen? Porque todavía no has entendido mamita. O papito. No es maldad. Es misericordia. Divina. Para que tu alma mejore. A veces no lo entendemos así. A veces nos parece que duro. Sí. Pero entonces haz un esfuerzo. Haz un esfuerzo. Vamos a tratar de entender desde otro nivel. No vamos a estar prendiendo velas nada más. Para que nos den prosperidad. Amor. Y carros. Y casa. Vamos a pedir comprensión espiritual. También sí. Vamos a pedir a casa. Sí. Vamos a utilizar el secreto. Y todo lo que ustedes quieran. Pero. Vamos a pedir comprensión espiritual. Trujitos. Para poder. Salir de esto. También dentro de esto está pues. Lo que son los desencarnados. Que. A ver. O ataques de los demonios. Las personas que sufren ataques de los demonios. Lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo. Es karma. Pero también tiene otra connotación. La connotación es los seres que vinieron a ayudar. Que tienen un exceso de luz. Y que ellos saben que pueden ayudar. Y no les gustan. Porque eso también. Acuérdense que esto es una lucha. Ellos también de alguna forma. Tienen derecho a estar luchando. Y apagar esa llama que no les gusta. Ahora que nos dejemos apagar o no. Ya depende de nosotros. Pero la mayoría de los ataques espirituales. De demonios. Son por. No tanto el karma. Si hay algo de karma. Por supuesto. Pero es más misión de vida. Misión. O sea. Si yo tengo la misión. Por ejemplo. De expulsar demonios de la gente. De hacer limpieza de energía. Tienen que quitarle todos esos bichos. Ellos me van a atacar a mí. Para debilitarme. Porque no quieren que yo lo saque de una casa. Porque ellos no quieren que yo lo saque de una persona. Claro. La lucha se vale. Está justificada. ¿No? Cierto. A ver. En cuanto a los fantasmas. Los espíritus. Y los desencarnados. Que se quedan. En plano astral. Bueno. Ya esto sería otro tema largo. Pero. Fíjense. Muchos de los que desencarnan. Se desencarnan con mucho dolor. Y muchos problemas. Se quedan. Se quedan atrapados. Atrapados. Y algunos se quedan. Atrapados. Así como. Tal cual. Como les dije yo. En otro video. Hace poco. Creo que se los dije. La película de Insidious. Que es como un mundo oscuro. Donde ellos. A veces. Ni siquiera tienen conciencia. De quién está. Y quién no. Y siguen reviviendo. Su mundo. Otros están más conscientes. Y están sufriendo. Ven que hay gente. Ven que hay cosas. Los ven a ustedes. Pero. No pueden hacer nada. Los suicidas. Muchas veces. Se quedan reviviendo el dolor. El dolor. El dolor. El dolor. El dolor. Este. Hay muchos estilos. De desencarnados. Y muchas. Por. Muchos. Por qué. Se quedan. En ciertos lugares. Merodeando. Alrededor de nosotros. Pero ciertamente. Los desencarnados. Hay desencarnados. Que tienen siglos. En la tierra. Siglos. Pero. Lo normal. Es que en algún punto. Los seres de luz. Intervengan. Porque eso también es parte del karma. Es como un purgatorio. Sí. Es como pagar. Lo que tenían que pagar en la tierra. Pero a lo mejor. Se murieron. Se murieron. No terminaron de pagar. O se suicidaron. Entonces lo pagan. De alguna forma. A nivel astral. Y sufren también. Igualmente. Como unos condenados. Y sin tener. Ni con quien hablar. Y con quien nada. Porque al menos aquí nosotros tenemos alicientes. Y tenemos nuestra vida humana. Que tenemos que apreciarla. Porque es una vida de aprendizaje. Tenemos que. Tenemos que sacarle el máximo partido. Ellos no pueden. Entonces llegan los seres de luz. Y los van liberando. Y los van liberando. A medida que. ¿Cómo los van liberando? A medida que ellos de alguna forma. Van pidiendo ayuda. Van iluminándose. Van iluminándose. Van entendiendo. ¿Por qué? Porque ellos. Como almas que son. A pesar de que estén en un plano súper oscuro. Y que los demonios los tengan súper atrapados también. Porque muchos que murieron. A ver. Rodeados de demonios. Depende del tipo de vida que tuvieron. Y muchos se convierten en lo que son. Entidades. Agresivas. Violentas. Demoníacas. Pero bueno. Esto lo tendremos en otro tema. Pero. Eso ya se quedan a nivel. Digamos. Pierden el alma. Pierden lo que es el alma. Y ahí lo que se queda es un ser. Horroroso. Tipo demonio. Pero que fue humano en algún momento. No es uno de estos seres inmortales. No nacidos. Entonces. Ellos de alguna forma. En algún punto. Empiezan a pedir ayuda. Empiezan a entender. Estoy perdido. Ayúdenme. Estoy perdido. Y empiezan a brillar. Empiezan a brillar. Y ahí entonces los seres de luz. Los rescatan y los ayudan. Muchos también se mueren. A ver. No son condiciones kármicas. Simplemente se murieron. Quedaron llenos de dolor y de tristeza. No entendieron nada. Y son ayudados de inmediato. La mayoría son ayudados de inmediato. De inmediato. Está tu ángel guardián. De inmediato está tu ángel de luz. De inmediato están tus guías espirituales. La mayoría se va. No creen ustedes que aquí todo el que se muere se queda en un plano astral. No me vengan con eso. Y eso de que un vidente venga y les diga a ustedes no. Es que se comunique. O sea. Los médiums. Estos médiums que se comunican con el abuelo muerto hace tres siglos. Con el bisabuelo o el tatara tatara abuelo. Con este. Con el otro. Todo el mundo tiene sus muertos al lado. Me vengan ustedes que eso no es verdad. Se pueden comunicar tal vez con la esencia de lo que fue ese personaje. Con el recuerdo que está en la mente y en el aura de la persona. En su energía de la persona que amó a ese ser. Pero no siempre. A veces sí está el espíritu. Sí. Porque yo lo he podido ver. Pero no todo el mundo viene con los muertos encima. Yo que se los digo. Yo tengo varios muertos en la familia. Y no están conmigo. No están al lado mío. Ni al lado de la gente que yo conozco. No. Al principio puede que un tiempo. Pero después se van. Ya está. Ustedes creen que los seres de luz. Tu ángel guardián. No te está cuidando. De que de una vez. Vámonos. Ya está. Quédate un tiempo. Ok. Despídete. Haz lo que tengas que hacer. Te dejan un tiempito. Y después vámonos. Que hay que evolucionar. Y si el alma sigue. Y si tal cual. Se les muestra la luz. Ahora muchos se quedan pues. Muchos se quedan por un tiempo. Por eso ya lo que. Por ejemplo. Mientras más antiguo el sitio. Mientras más antiguo. Un castillo. Por ejemplo. Tiene muchos residuos energéticos. Por supuesto. Residuos energéticos. O portales energéticos. De lo que pasó ahí. Y se puede mirar. Las batallas. Las torturas. Todo se puede mirar. Incluso hay espíritus que se quedaron desde esa época. Hay algunos. Pero en su mayoría. Los espíritus de esa época. Ya trascendieron. Ya se fueron. Ya no están ahí. En cambio. Mientras más recientes. Como por ejemplo. Podría ser. Lugares más recientes. Como los de la guerra. Segunda guerra mundial. Primera guerra mundial. Cosas como esta. Cárceles de hace poco. Las cárceles. Los psiquiátricos. Uy. Ahí si se quedan los espíritus. Pero de una manera loca. Y además de todo. Seres oscuros. Violentos. Los demoníacos. Los demoníacos. Que viven y conviven. Con todos estos seres. Chupándose la energía. A las pobres personas. Que están. Bueno. Hay uno a las cárceles. Por la violencia. Que hay ahí. Y a los loquitos. Porque los depredan. Completamente. Son lugares. Que tienen muchos espíritus. Muchos espectros. Y si se quedan bastante pegados. Pero. Por ejemplo. Si un lugar tiene. Un siglo. Es mucho más probable. Que esté repleto de fantasmas. A un lugar que tiene. 800 años. Pero. Si existen los portales. Nos podemos comunicar con los portales. De que fue. De que pasó allí. Información. Que quedó allí. Porque recuerden. Que todo lo que ha pasado. Queda. En dimensiones. Y se puede acceder. A esas dimensiones. Perfectamente. Aunque esos seres. Ya hayan trascendido. Si me explico. Verdad. Ok. Entonces. Es interesante. Cuando quieren hacer. Investigaciones. De este tipo. Mientras más reciente. El lugar. Más fantasmal todavía. Pero si. Por ejemplo. Tenemos otra cosa. Que también pasa. Que me pasa. En estos días. Me pasó. Por cierto. Limpiando una casa. La casa. Tenía portales. Muchos portales. De. Lo que había pasado. Ahí. En otros tiempos. En la época medieval. Por ejemplo. Y. Y. Me he encontrado. Con varios lugares. Así. Me he encontrado. Incluso. Creo que puedo ser. Voy a ver. Si. Si. Hago un paseo. Un lugar. Donde. Nada. Por mostrarles. El sitio. Pero. Hay sitios. Que he encontrado. Fíjense ustedes. Lo siguiente. No solo se queda. Hay una cosa. Que es lo que. Se queda. La información. A nivel dimensional. De lo que pasó allí. Y tú puedes entrar. Así como cuando entras. A otras vidas. Ya tú no estás. En esa vida. Pero tú puedes acceder. A toda tu información. Es como el registro. Esos son registros akashicos. Pero. En muchos lugares. Están abiertos. Sus portales. Y puedes acceder fácilmente. Incluso. Te encuentras con fantasmas. Y cosas. Que. No es que sean fantasmas. Pero de alguna forma. Te están dando información. De lo que pasó ahí. Porque ya trascendieron. Pero quedó su esencia. Su energía. Su emanación. De todo lo que ocurrió. Como les digo. Los registros akashicos. No es más que poder leer. Todo lo que ha pasado. En un sitio. Todo lo que le ha pasado a una persona. Leer. Toda la información. Que trae un lugar. Un sitio. Una casa. Una persona. Todo eso. Esos registros akashicos. No se compliquen la vida. Que están en libros. Allá. En una biblioteca. Sí. Como no. Perfectamente. Pero es leer. La información. Entonces. Hay lugares así. Pero a veces me sorprende un poco. Porque hay lugares que he encontrado. Este. Que me pasó hace poco. Como les digo. Y hay un sitio que siempre paso. Y sé. Que está ahí. Es como si. No es que estás leyendo la información. De lo que pasó. No. Es que. Realmente. En ese instante. Están viviendo. Allí. En otra dimensión. En otra dimensión. Es como si. Estuvieses pudiéndote comunicar. Con otro mundo. Que existe. En otros mundos sutiles. Pero dentro de tu mundo. O sea. Están usando todo lo que es ese sitio. Dentro del mundo físico. Pero en su propio mundo. Y siguen viviendo ahí. Y son almas y seres. No es que. No es que está la emanación. No. Es que existen. Es rarísimo de explicar. Pero. Pero ya me ha pasado varias veces. Y. Claro. Quiero buscar como más información. Todavía. De estos sitios. Tan interesantes. Y ahora. Como me pasó hace poquito. Pues. Y te dan tanta información. Es que. Y claro. Pueden ser mundos que incluso. No están documentados. Porque siempre estuvieron. Del otro lado. Estudados. Sí. Porque no es una civilización. Que tú digas. Ah. Esto existió. Esto existió hace tanto. Y hay información en los libros. No. Es que es una cosa rarísima. Es. Ellos viven en ese sitio. Energéticamente. En ese lugar. En físico. Pero en otro tiempo y espacio. Pero están vivos. Ahora. Aquí y ahora. Así como el que encontré hace poco. En una casa. Un portal. Me dio información. Pero los seres que están ahí. Siguen viviendo ahí. Es como que pasó. En este mundo físico. En otra época. En la época medieval. Pero a la vez. Ellos siguen viviendo allí. Y siguen en su mundo. Son dos cosas parecidas. Pero distintas. Todas estas cosas. Es que. A ver. El otro lado. En los otros mundos. Los mundos sutiles. Las otras dimensiones. Son tan extensas. Podemos encontrar tanta información. Tanto. A canalizar. Tantas cosas. Es increíble. Todo lo que podemos canalizar. Y todas las cosas deliciosas. De las cuales podemos disfrutar. De brujitos. Pero bueno. Vamos a ver. Sí. Después les hago un video. Cómo ayudar a pasar a los desencarnados. Vamos a ayudarlos. Vamos a aprender un poquito a canalizar. Aunque no sé si eso se los dejo de materia de estudio para el próximo curso que voy a hacer. Que va a ser un poquito más profundo. No sé. Pero sí. Por lo menos de los desencarnados. Sí. Les voy a dar un video que les va a gustar. Bueno. En fin. Brujitos. Que hay tantas cosas. Tantas cosas que ver en estos mundos sutiles. En estas otras dimensiones. Es que realmente es delicioso. Pero hay que aprender. Pues hay cosas que son duras. Y cosas que son pues llevables. Es un mundo realmente emocionante. En verdad. Aterrador y emocionante. Entonces bueno. Vamos a ver si los ayudo con lo que es un poco de la canalización. Que yo creo que lo que es canalización. Enseñarlos a canalizar. Yo lo voy a dejar como tema para curso. El curso que les voy a dar un poco con las diosas oscuras. Con Hécate. Y un poquito más de alta magia. Que se viene un poquito más adelante. Ok. Recuerden. Si los que todavía quieran. Todavía me quedan tres cubos. Para el curso de Morrigan. Si alguien quiere. Me lo dice. Pero ya están los que están. Y son los que son. Y los que ya quiere. No son muchos. Pero así tiene que ser. Y ya luego les avisaré la fecha. Para los otros cursos. Ahora lo que sí les voy a enseñar un poquito. Es como. El próximo video. Tal vez les voy a ayudar. Como ayudar. A las almas. A los desencarnados. A sus desencarnados. A trascender. Vamos a ver cómo. Cómo puedo plantearles este tema. Para que lo. Los puedan ayudar un poquito. Porque todos tenemos la energía álmica. Para ayudar un poco. Pero vamos a ver. A veces se los puedo plantear. Para que lo puedan comprender. ¿Ok? Bueno brujitos. En fin. Hasta aquí se los dejo. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Para comprender un montón de cosas. Como les digo. Siempre los temas nos quedamos cortos. Pero bueno. Ahí vamos. Poco a poco. Yo cada día les doy perlitas. Perlitas. Y ustedes tienen que ir agarrando. Y vamos comprendiendo. Y vamos entendiendo. Y entre todos. Pídanle a los dioses. Comprensión. Y entendimiento. Para poder. Evolucionar. Y salir del karma. Y tener mucho más ayuda. De ellos. Y más control. De nuestra existencia. Porque el que no pide eso. Su karma. Se lo lleva por los cuernos. También eso se puede ver. En la numerología kármica. Pero eso se los hago yo. Este bueno brujito. Se los quiere mucho. Besos. Abrazos. Y. Nos vemos. En el próximo video. Bye.